Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, aquí que nos habéis hoy NK Gaming Bienvenidos conmigo aquí a Crash Landing, un día más, un día más estamos aquí en nuestro mundo Nuestro mundo oscuro y sin nada de acuerdo, ya sabemos que tenemos muy poquitas cositas para sobrevivir Y necesitamos, necesitamos hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Entre ello empezamos hoy con nuestro Questbook, empezamos con nuestro Questbook hoy a ver que nos ofrece nuestro Basic Survival Que estamos aquí completándolo, tenemos mañana por la mañana tenemos que plantar arroz y plantar, bueno no plantar, conseguir arroz Y necesitamos conseguir Raid Seed, necesitamos conseguir semillas y tal ¿Qué más necesitamos? Meltear hojas, básicamente poner hojas aquí y que nos salga un cubito de agua Y tenemos que hacer todos estos lingotes Así que mucho trabajo, mucho trabajo también, aquí la piedra de amolar y la manivela Que esto nos va a servir para hacer aleaciones, ¿de acuerdo? Que nos podemos explicarlo un poquito más adelante De momento vamos a dejar hecho esto de Hunger Games Vamos a quitarnos un poquito de hambre, nos van a dar tostadas Y nuestro primer arbolito, que ya va siendo hora Y de mientras, esta noche, ¿qué voy a hacer? Pues, 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 vamos a ver cómo va la producción de Dust Vamos a ver cómo estamos aquí produciendo Dust No hay nada, ¿veis? Así que me voy a tener que poner a coger Dust Y lo mejor sería hacerme un huequecito, un huequecito debajo de casa Y poder coger Dust esta noche Pues vamos a ver, a ver cómo va la cosilla Muy poco stock, muy pocas patatas, muy poco polvo de hueso Chicos, muy poco de todo, ¿eh? Esto no está yendo todo lo bien que a mí me gustaría Bueno, chicos, ya estamos por la mañana, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es quitar el Crashable Voy a quitar el crucible de ahí Porque le da mucho calor a la casa Bueno, chicos, pues hemos empezado a hacer muchas cosas Hemos empezado a hacer el foso, ¿de acuerdo? Voy a cambiar, ya sabéis, el automatizador de ramas Hemos quitado este lado de la derecha Y, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Voy a empezar, ¿vale? De acuerdo, tapando bien la parte de arriba de la casa ¿De acuerdo? Voy a hacerlo esta mañana y terminando el foso Y luego os enseño lo del tema del embudo Y no me olvido de la Questbook, ¿de acuerdo? Que vendrá después de todo esto No os preocupéis por eso Que enseguida estamos de nuevo con vosotros Bueno, pues estamos aquí una mañana más Chicos, ya está todo medianamente preparado ¿De acuerdo? Para empezar ya con la nueva cosita que os quería enseñar Esto que os quería enseñar de... Del automatizador este de tierra mejorado Pues ya hemos cogido entonces unos cuantos huesos esta mañana El cantalup Que crezca el cantalup Esto es un snack Así que se tiene que comer prácticamente así Pues no, se utiliza solo como snack Eso es De momento tenemos algunas cositas Pero vamos a hacer otra cosa, chicos Vamos a hacer una cosita Esta en el día de hoy Y es, vamos a mejorar un poquito nuestro sistema de comer ¿De acuerdo? Porque estamos comiendo de una manera un tanto precaria ¿De acuerdo? Ya habéis visto que he sacado los cantalupes Y voy a hacer unas cuantas pastecitas asadas Para tener aquí también para comer ¿De acuerdo? Ya hemos aumentado la casa ¿De acuerdo? Ya habéis visto lo espaciosa que ha quedado ¿De acuerdo? En donde hemos ganado prácticamente una habitación entera por aquí Y bueno, ya quitaremos todo esto de en medio En su día Y ahora que nos toca Pues seguimos con el tema de mejorar nuestra casita Mejorar su forma Y vamos a ponerlo ya con el tema del embudo Mientras os explico otra cosita, chicos Y es que si encontráis una manzana de un roble Y la juntáis con un brote Tendremos un apple sapling, chicos Un apple sapling Que la verdad que va a hacer maravillas Ahora al principio Fijaos toda la tierra Que he sacado también De el antiguo creador de tierra Pues quiero sacar muchísimo más Y muchísimo más rápido Ya veréis lo rápido que vamos a empezar a sacar la tierra En cuanto modifiquemos un poco ese sistema que teníamos Vamos a dejar un apple sapling ahí Y lo vamos a hacer crecer Y de aquí Fijaos Va a salir manzanas Va a salir manzanas Vamos a poder venir cada X A recoger nuestras manzanas Dándole clic derecho Y nos llevaríamos una de las manzanitas Que tiene nuestro árbol Y con eso Pues yo creo que podemos hacerlo Con todo tipo de frutas Que vayamos encontrando Necesitamos pasar Ya sabéis Tierra Tierra por el shift De acuerdo Para conseguir esas frutas que necesitamos Así que de mientras Voy yo a hacer Este sistema Que os decía De acuerdo Que espero que me salga bien Debería salirme bien Según lo que estoy pensando Lo debería haber hecho de otra manera De acuerdo Estoy seguro que se puede hacer de otra manera Pero bueno Esto es lo que ha salido Con un par de transfer 9 Y los paso todos al mismo Pues Al mismo Paso todo al mismo cofre Y ya está Tenemos chicos que aumentar Esa producción De tierra Lo antes posible De acuerdo Debo comentarla Y empezar a sacarle Partido a la tierra Con muchos más Sembraos Y muchas más cositas Que vamos a poder Comer Vamos a poder comer Muchas más cositas Mientras que nuestro questbook Ahora que lo miro Nos coge Y nos pedía Los 10 de rice Y los 10 de rice Seed Que ya lo tenemos De acuerdo Ya tenemos aquí Esto Y Ah no Nos falta Una rice Seed Que esto Vamos a empezar A convertir Materiales Por así decirlo En Língua Bueno Una mañanita más Una mañanita más ¿Qué vamos a hacer Esta mañanita? Pues empezar a utilizar Nuestros nuevos Transfer 9 Y nuestra nueva Transfer pipe Junto Con el metal Que hemos sacado Y los cofres Que nos vamos a hacer Para hacernos Uy Eso ha sonado A enderman En mi casa Que suerte Que no te atacan Así como así Si no Menuda movida Vamos a ver Como va esto Así Con esto Aquí Se Dos Uno 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 Justo Para dos embudos Dos embudos Dos transfer nodes Y tal igual Bien Y con esto Aumentamos La producción De tierra Vamos a ello Ya de ya Voy a coger Voy a poner aquí Otro embudo Y otro embudo Ahora vamos a colocar aquí Un transfer node Y aquí otro transfer node Eso es Todos los transfer nodes Están yendo Hacia el mismo sitio Y activados Hacia el mismo lugar Así que ya sabéis De aquí Si os podéis dar cuenta Ya un poco La dinámica Podemos expandir esto Todo lo que nos dé La gana Voy a coger Y voy a hacer entonces Esto chicos Para salir De aquí El foso Para empezar a protegernos De que los zombies No vayan entrando Por la zona De alante Cuando no estábamos O cualquier cosa Y ahora Como entramos en casa Pues Me he olvidado Hacer una cosa Vale Y de hecho Voy a dejar aquí Fuera Porque siempre es bueno Tener una mesa De trabajo Para hacer Diferentes cosillas Voy a hacer un par de trampillas Chicos Y vais a ver De lo que sirven Voy a poner una trampilla aquí Voy a saltar a la trampilla Y voy a poner otra trampilla Aquí Ahora ya tengo Un pequeño puente levadizo Es un pequeño puente levadizo Con un hueco en medio Vale Perfecto Pero Si quieren entrar los zombies Así No van a entrar Y si yo quiero salir Más tranquilamente Voy a poder salir No voy a meter nada Lava ni nada Por el estilo Ahí abajo De acuerdo No quiero quemarme el culo Un día que esté saliendo Una flecha Que me meta un esqueletón Ahí random No me apetece Mucho chicos La verdad Y vamos a tener que conseguir Madera chicos Nos tenemos que conseguir madera En el día de hoy Para empezar a quemar Todo ese material Que nos pide La misión Que anda Que es poco ¿Verdad? De hecho ves Un donut Podemos hacer Con azúcar Y un donut ¿Y cómo hacemos un donut? Con un daos ¿Y cómo hacemos un daos? Con agua Harina 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 De ahí De ahí sacábamos el pan De la harina Y con la harina Se tiene que poder Hacer algo más Parte de los donuts Que no están mal Pero Si junto tres de harina Algo No sé No sé Y tú y yo A ver Necesitamos La flour Necesitamos Sal Necesitamos Agua Necesitamos Dao Oh tío Pero esto me lo puedo comer No No me puedo comer los dao Madre mía Eh espérate Pero los puedo Podría cocinarlos Ah sí Mira sí Se puede cocinar los dao ¿Y qué me dan Cuando los cocino? Un dao Jechito Raúl Coño Y yo preguntándome Cómo se hacía pan Y yo preguntándome Cómo se hacía pan Tío Haces masa Y la calientas Que eres tonto Bueno chicos Pues nada chicos Pues hemos aprendido Hoy a hacer pan Hemos aprendido A hacer pan Y Y eso está muy bien Eso está muy bien Eso está muy bien Chicos No sabéis Lo bien Que llega a estar esto Porque por ejemplo Lime Cherry Blueberry Lemon Con papaya Apple 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 jelly Tío Apple jelly Podemos hacer Tío Una apple jelly Podemos hacer Una apple jelly Tío Esto es genial Es genial Tío Vale 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 Y además Tenemos pan Tenemos Dame arroz Dame arroz Ah espera 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 Antes de Andar haciendo el gilipo Que necesito una Seat más Para terminar la misión De hoy Necesito una Seat más Y si no No voy a terminar La misión Nunca 10 de rice 10 de rice Seat Y ya Podemos Select task Manual submit More sheets Grass sheets De acuerdo chicos Lo del tema de la grass sheet Es algo muy bueno Es algo muy bueno Lo del tema de la grass sheet Y os voy a explicar Por qué Y el árbol ha crecido solo Nice Vale El árbol ha crecido solo Y por qué ha crecido solo Este árbol Porque ya está En contacto con Tierra De acuerdo Ya está en contacto con tierra No está todo en contacto con dust Y ya empieza a tener Un poquito más de Un poquito más de vida De acuerdo Todo este sitio Empieza a tener un poquito más de vida A medida que estamos Poniendo cosas Y tal y cual Voy a dejar otro árbol Que se vaya haciendo Y vamos a ir a El generador de tierra Más pronto Que tarde Y vamos a hacer Esto Voy a aumentar El tamaño del cultivo Y lo voy a juntar Por así decirlo Con la zona La zona ya Más Verdecita Así como Empezar a ponerle también Más agüita Y hacerlo un poquito Más grande ¿Por qué no? Ya está Todo esto Está en un En un estado Un poquito mejor Ya Joder Ya vemos un poquito La luz del Del sol Ya no tenemos cosas Aquí en medio Que nos vaya molestando La casa ha quedado Genial ¿Veis? Tenemos el fosito Hemos vaciado todo esto Joder Hemos avanzado mucho Bueno chicos Y ya estamos en el punto De las manzanas Están aquí al 50% No Mira esta está completa Manzanitas Ya estamos recogiendo Nuestras manzanitas Chicos Para que veáis Jope Que bueno Que bueno Que bueno E incluso Si me permitís Voy a hacer un par De apple sapling De más Necesitamos eso sí chicos Pasar parte de esta tierra De acuerdo No voy a seguir colocando más Porque necesitamos pasar tierra Por el shift Para conseguir Para conseguir Las Las tan Esperadísimas Semillas Las tan esperadísimas Semillas Donde La verdad que Va a cambiar un poquito La cosa Porque nos va a permitir Hacer muchas Unas recetas de comida Ya que nos va a dar Pues semillas De por ejemplo Aceite De girasol Donde vamos a poder hacer Aceites Vamos a poder hacer Muchas Muchas Cositas chicos Y lo vais a ir Viendo Y vamos a ver Que sacamos entonces De esta tierra Voy a quedarme aquí Esperando Y mirando A ver Que nos da Vale Hemos conseguido ya Nuestra primera semilla Fijaos De uva Vamos a poder tener Uvas ya en casita Punto número uno Y eso es Eso es lo único Que hemos hecho ¿Vale? Consiguiendo Un poquito De De tierra La tierra Da mucha Piedra Por lo que estoy viendo Venga Venga Oh Sugarcane Seeds Nice Perfecto Para caña de azúcar Caña de azúcar Pues de ahí Ya vamos a poder sacar Azúcar Lo que es genial Birch Seeds Un nuevo tipo De árbol Vamos a poner Arena y agua Por aquí Arena y agua Y se supone Que debería poder plantar La sugarcane Eso es Ya tenemos Ya estamos generando Cañita de azúcar Estamos generando Cañita de azúcar Y voy a hacer también Pues Esto para luego Cuando aumentemos El tamaño De esta instalación Y vamos a hacer una cosa Tenemos que seguir Ahora que estamos Esto aquí Tenemos que Meltear Leaves También Para hacer Otra de las misiones Que tenemos Hoy pendientes Ok 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 Aquí vamos a dejar Aquí más tierne Que se vaya haciendo También de mientras Grasit Acorn Row Y sunflower Si señor Si señor Vale Pues esto cambia la cosita De acuerdo Esto cambia nuestra forma De verlo Acorn Y Birch Ya lo utilizaremos Pero Sunflower Y grass Esto cambia Nuestra forma De ver las cosas Sobre todo porque Con la sunflower Vale Con las Semillas de girasol De acuerdo Vamos a poder hacer Pues Aparte de usarlo Como pipas Vale Podemos utilizar Esto como pipas Que resulta gracioso ¿Verdad? Como mínimo Aparte de poder utilizar Las sunflower seeds Como pipas Podemos sacar aceite De ellas Y ese aceite Creedme Cuando os digo Que es Muy bueno Para hacer Muchísimas cositas De este mod Vamos a coger Y vamos a verlo ahora Vale Lo del tema De la grass Pero la grass seeds Vamos a ponerla Aquí en medio Vale Y con esto chicos Ya tenemos Un bloque de césped De acuerdo El bloque de césped Lo que va a hacer Es que Todos los bloquecitos De tierra Que estén cerca De acuerdo Los va a ir Convertiendo en césped Muy importante esto ¿Por qué? Porque luego De acuerdo Cuando tenemos el césped Hecho Podemos darle Con la pala Y sacamos Muchísimas Pero lo que es Muchísimas Semillas Muchísimas semillas De todo podemos sacar De a base de esto Pero tenemos que poner Primero Nuestro primer granito De arena aquí Nuestro primer césped Para que funcione Para que funcione Al principio Después tengo que hacer Lo de la corn Y la birch Que voy a necesitar Un poquito de la tierra Que estamos aquí Generando Estoy quedando El problema es que me estoy quedando Sin espacio Al menos Físico Para ponerlo Dejamos aquí una corn Y vamos a Perdón Dejamos ahí la birch Y vamos a dejar aquí Está muy cerca De la casa En mi opinión Tío Pero bueno Vamos a dejar aquí Justo la A corn Bueno chicos Pues ya estamos aquí Una mañanita más La mañanita del progreso La mañanita del progreso Porque Ya hemos puesto Muchísimas cosas En nuestro huerto Hemos aumentado Incluso Nuestra generación de caña Ya nos salió Un poquito de caña Y esto está generando Veis Tierra como nunca Eso está muy bien Vamos a conseguir Ya sabéis Con la tierra Muchísimas semillas Que era lo que estábamos Haciendo hoy Y ya os digo Lo único que me queda Por hoy Es el temita De las misiones Que quedan hoy Hoy quedan Unas misiones Que os dije al principio Aquí vamos a terminar Y nos vamos a poner Con ello La primera Ya sabéis Que es la de Poner unas cuantas hojitas Aquí Y que se conviertan En agua De acuerdo Vamos a ello Yo creo que Con una carga completa Debería estar Nos queda Nos quedan Hacer lingotes Y no hemos completado Hunger Games Chicos Por cierto Veis Rice y Rice Seed No lo hemos completado Y no hemos completado More Seeds Que tenemos ya La Grass Seeds Y el Dirt Y tenemos que coger Una de estas Vamos a coger Té o café O algodón Yo la verdad Por mi parte Más que té Prefiero el café Porque te ayuda a mantenerte Como te da una especie De pequeño bufo Aparte de las tostadas Y el Orange Sapling Que acabamos de coger Que también Por cierto Ya sabéis Lo voy a plantar A más rápido no poder Vamos a tener Naranjitas Y si señor Vamos a aumentar También nuestro Nuestra cantidad De alimentos Que vamos a comer Vamos a poner Esto aquí Me he equivocado Poner polvo de hueso Ahí está Y espera que crezcan Nuestras naranjitas Tenemos ya Un par de árboles frutales Chicos Esto empieza a verse Mucho mucho mejor No me podéis decir Que no Empieza a verse Con muchísima más vida Voy a hacer un par de cositas Más en el huerto De acuerdo Bueno De las primeras cositas Que voy a hacer Es Me voy a hacer una azada ¿Vale? Bueno Esto lo tengo Ese crafteo Lo tengo preparado Para enseñaros Otra cosita de cocina De acuerdo Así que no le prestéis No le prestéis mucha atención Que no teníais Por qué haberlo visto Cogemos una azada De acuerdo Y vamos a plantar Entonces El café Vamos a coger Vamos a tener Una cosita más En el huerto Que poder hacer Plantamos ahí el café Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver Si le puedo poner Unas cuantas hojitas más Aquí a nuestro Melting Leaves Ya casi tenemos Mil de agua Y seguimos Con nuestra questbook Seguimos ahí A tope Con nuestra questbook Completamos esto Melting Leaves nos falta Y lo de los ores De acuerdo Tenemos que conseguir Cuatro de todos estos Voy a ponerme A calentarlos En casa De acuerdo Que me puse a hacer Mucho carbón vegetal Para poder calentar Todo ese tipo de cosas Y Estoy contento por ello Fijaos aquí 61 Tenemos 37 Y vamos a irlos Dividiendo por aquí Voy a llevarle ya Esto A ver Son cuatro Así que puedo poner seis En cada sitio Nos va a servir De hecho puse Muchos hornos aquí Para justo hacer Esta misión Bien rápido Y tengo aquí Los bloques De acuerdo De las diferentes cosas Que nos piden Que también Lo dejé todo Preparado De acuerdo Vamos a cogerlos entonces Todos los bloquecitos Vamos a poner Silver Aluminio Perdón Lo he tirado ¿no? Sí Pues vamos a poner Lit Vamos a poner Bronce Tin Y nos faltaría El oro Que bueno Pues ya lo cogeremos Y lo haremos En otro momento Vamos a Esperar a que se haga Esto De acuerdo Y nos quedan Entonces Aluminio Y oro Por pasar Nuestro Pozo de agua Nuestro pozo de agua 903 Ya está ahí A punto A punto A punto Darnoslo todo Y que podríamos hacer De mientras Pues la cuestión De las aleaciones De acuerdo Que os había dicho Me gustaría Explicároslo En un capítulo Completo De acuerdo Tranquilamente Porque es un tema Muy muy extenso Y la verdad Que ahora mismo No me veo Con tiempo En este capítulo Para no hacerlo Demasiado largo De acuerdo En plan De sé que algunos No veis los capítulos Porque los veis Demasiado largos Así que voy a intentar Hacer los capítulos Un poquito más cortos Pues aparte De acuerdo Y por cierto Los que estéis contentos Con los capítulos largos Y tal y cual De acuerdo Pues podéis ponerlo Siempre en un comentario Yo lo leo De acuerdo Y entonces No cambiamos la dinámica De hecho Me viene bien Porque así os cuento Más cosas en cada capítulo Ya sabéis que Intento Intento siempre Que veáis El mayor contenido De lo que estoy haciendo Posible Y en este caso Pues estoy haciendo Lo mismo Han sobrado unos cuantos bloques De acuerdo Voy a dejarlos aquí Ya que aquí tenemos Todas las cositas De bloques Y tal y cual Pues así Lo dejamos Ordenadito Mientras Me doy cuenta Que sigo teniendo Un poquito más de carbón Por aquí Esto no está haciendo nada No está haciendo nada Porque nos faltan ya Simplemente el aluminio Y el oro Creo que Ya tenemos Todos los lingotes Que nos hacen falta Los hemos cocinado aquí Y vamos a ver Si podemos completar Una nueva misión Del Basic Survival Manual Detect Tenemos todos Y nos van a dar Un Flux Capacitor Un Cofre M Un Listor Zazzler Y un Hardened Energy Cell Vacía Tenemos que coger Algo De aquí No sé exactamente Que es el M Cofre Y el Hardened Energy Cell Es Es Lidstone Energy Cell De hecho no es lo mismo Y no sé lo que es Pero voy a coger La Hardened Energy Cell Y clameamos Reward Una misión más hecha Vamos a ir ya Al tema de Moving Things Around Que tenemos que hacernos estos Acueductos Por así decirlo Que eso también Pues podríamos hacerlo Pero lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Y láminas de plástico Y printer Sweet Kit Board Que esto viene De la mano De la presión Que quedan Muchísimas cosas chicos Por contar Muchísimas máquinas Por hacer No lo sabéis vosotros Bien Todo lo que queda En el mod Realmente Solo he rascado la superficie Y me he asentado Es lo que he hecho chicos Estamos haciendo estos capítulos De asentamiento Y para estar Un poquito más tranquilos En casa Pero no creáis Que la cosita de acuerdo Termina aquí Bien Vamos de nuevo A nuestro Quest Book Tenemos de nuevo Lo de Melting Leaves De acuerdo Que ya debería estar Ya debería estar Nuestros 1000 de agua Para poner Nuestro cubito ¿No? Ahí está 1030 Cogemos el cubito de agua Vamos aquí Al Quest Y Melting Leaves Cubo de agua Select Task Manual Submit Lo tenemos Y nos dan Otro cubito Un flasco de agua Y un brotecito de roble Es poquito lo que nos dan Pero bueno Es otra misión completada De acuerdo Y lo tenemos Tenemos el Meta Dust Hemos completado El Melting Leaves Y hemos completado El Hanger Games Cositas que teníamos que hacer hoy Y chicos Recordaros que Intento hacer estos capítulos De acuerdo Que tengan el mayor Contenido posible De acuerdo Por eso todos los cortes Que hay Y es el formato En el que estamos haciendo Porque tenemos Muchísimas cositas que hacer En este mod Y no me da El tiempo No me da el tiempo Si no me salen capítulos Súper largos Como los dos primeros Intento hacerlos Un poquito más Cortos Y esto va a ser todo Por el capítulo de hoy Sin antes recordaros Lo que haremos En el próximo Haremos nuestros Moving Things Around Estos ítems ductos De acuerdo Haremos lo de Under Pressure Completando también La cámara de presión La misión de Under Pressure Que ya veréis Las cositas que tiene Iremos también A salvaguet operations A lo mejor nos damos Una vueltecita A lo mejor nos damos Una vueltecita Para la ciudad Para que la veamos Un primer contacto De acuerdo Y ya Ya os prometo Que en los próximos capítulos De acuerdo Viene más aventura De acuerdo Un poquito más de movimiento No estar siempre aquí En la misma zona De acuerdo También para el próximo día De acuerdo Dejaré el muro hecho De acuerdo No lo voy a dejar aquí Haciéndolo con vosotros Porque tampoco os voy a mostrar Como estoy poniendo piedras De acuerdo Así que bueno Lo dejamos para el próximo capítulo Veremos el muro hecho Y la torre Que tenemos que hacer una torre Para lanzarnos Con nuestro Hang Glider A las ciudades Sin gastar Ni un poquito De energía Chicos Espero que estéis disfrutando De la serie De acuerdo Me gusta Me encanta que comentéis Que digáis si os gusta Si os sirve Etcétera Tal Nos vamos a ver En el próximo capítulo Chicos En el que tenemos Muchísima más aventura Por delante Aquí que hemos hablado Hoy soy NK Gaming Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Chaito Chaito